Con el intendente Pablo Pinotti hemos recibido a la diputada Giselle Mahmoud, diputada provincial, quien nos visitó en el marco de las recorridas que hacen en el territorio provincial para acompañar a las autoridades locales. Pudimos hablar con ella de la situación del municipio de Sunchales, conversar acerca de las necesidades, de las problemáticas, de las gestiones que se están realizando desde el municipio y sobre todo con el gobierno provincial para dar respuestas a las diferentes situaciones a las que se debe hacer frente como municipio y como comunidad. Así la pusimos al tanto de las cuestiones que tienen que ver con los servicios, las cuestiones que tienen que ver con la educación, con la seguridad, con la vivienda. La idea es articular y que ella nos acompañe en esas gestiones frente al gobierno provincial porque entendemos que es la manera de construir conjuntamente autoridades locales y autoridades provinciales provinciales una mejor ciudad y una mejor comunidad para todos los hinchalenses.